Buenos días a mi gente de RD Filma Autorizada. Nos encontramos en la entrada de La Palma, específicamente en la Isabel Aguilar, con el alcalde José Andújar. Ingeniero, ahora mismo vemos que están trabajando, donde ya meses atrás se hizo un asfalto, y lo vemos hoy, martes, nuevamente aquí en la entrada de La Palma, buscando soluciones a esta problemática, que tanto afecta tanto a los transeúntes como a los vehículos. Bueno, nosotros, esta es la intervención número cuatro que se ha hecho aquí. Porque aparte de que hay problemas de drenaje, de manera natural también la comunidad no apoya por la educación y el manejo de los desechos sólidos. Y estamos constantemente, tenemos que estar limpiando los cipollares, y ya los filtrantes están todos tapados. Hoy en día nosotros ya íbamos a intervenir esto, y se va a asaltar y se va a hacer la solución de los drenajes, para ver si esto dura un gran tiempo. Porque es que tenemos que estar constantemente con la limpieza. Nosotros hacemos un llamado a los comunistas, de que seamos prudentes con el manejo de los desechos sólidos, porque llegan demasiado basura en la calle, cuando llueve, ponen la basura en los containers, para que la guarda de billetes es parte de lo que se produce eso, que se sellan los filtrantes y los cipollares. Y tenemos que estar constantemente haciendo trabajo, porque ya esta es la cuarta vez que intervenimos aquí. Hace menos de dos meses nosotros resolvimos esto. Yo espero que ya vamos a hacer los dedos de manera definitiva, como les dije, con la solución del drenaje. Nosotros en el municipio, en general, tenemos la mala costumbre, digo tenemos porque somos municipios, de que las personas pasan en un vehículo, tanto en tránsito, se toman un refresco y lanzan las botellas a la calle. ¿Tendremos nosotros para esa persona algunas murdas, o tendremos algunas consecuencias, las 3.000 consecuencias? Hay consecuencias que se van a establecer en ese sentido, porque es que la inversión que se está haciendo, el cúmulo de situaciones que se producen por eso, son demasiado grandes. Nosotros como alcaldía, prácticamente más del 80% se invierten en cuestiones de recogida de los desechos sólidos, porque que la gente diga así mismo, se comen un yanny queque, se comen una empanadilla, y se beben un jugo, sigan el ponte de jugo y sigan en la fundita, que se donde, o la servilleta, y eso es lo que produce esto, eso es eso, tapete de los impotales. Nosotros vamos a dejar esto de manera definitiva en los próximos días. Hoy se va a faltar, pero va a venir la máquina a hacer los, los filtratas que haya que hacer, y a destapar lo que están. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes. Gracias. Gracias.